Este miércoles 26 de octubre de 2022, compareció ante la Comisión de Cultura la directora del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, María de Jesús Muñoz Reyes, quien destacó dentro de las actividades culturales realizadas durante el primer año de gobierno de David Monreal Ávila, la rehabilitación del Museo Rafael Coronel, así como el inicio de impermeabilización de los demás. Asimismo destacó la descentralización de la cultura al llevarla a los municipios, a fin de contribuir a la reestructuración del tejido social en el estado. Además, expuso que la programeidad de los festivales no se limita al Festival Cultural Zacatecas, sino que se desprenden una gama de festividades para todos los públicos que contribuyen al turismo en el estado. La titular de Cultura en Zacatecas destacó que con la banda sinfónica a cargo del instituto, compuesta de 100 trabajadores, representó un nuevo reto de recursos humanos para la dependencia, priorizando que sus conciertos sean de carácter artístico y no solo protocolario. Además, comentó que se tiene pendiente la mejora respecto a su percepción salarial. Durante los cuestionamientos de los diputados de la Comisión de Cultura, se destacó el del diputado Enrique Laviada, quien reconoció la titular por su relevante labor, a pesar del presupuesto con el que cuenta. La importancia cultural de Zacatecas es inversamente proporcional al presupuesto que a usted le han asignado, puntualizó, exponiendo que hay una resistencia cultural de la Cuarta Transformación. Que es oficial, usted protagoniza una resistencia cultural. Una resistencia cultural. Son tan exiguos los recursos de los cuales usted ha dispuesto que su trabajo podría ser definido así, como una resistencia cultural. Asimismo, el diputado José Juan Estrada, quien representa a la comunidad migrante, cuestiona sobre actividades que involucren a los artistas zacatecanos fuera del país y la visita de la Banda Internacional Sinfónica del Estado de Zacatecas al país vecino, a lo cual la directora respondió que se acerca a una exposición de fotografía relacionada con la toma de Zacatecas, que irá en noviembre a San Antonio, Texas, como un inicio de trabajos de intercambio. Y en relación a lo de la Banda del Estado, para viajar a Estados Unidos, sí tenemos ya varias invitaciones, algunas no son, en este momento no podemos determinar la viabilidad por un tema de visas y pasaporte que casi todas están vencidas. Con imágenes de Jorge Alberto Muñoz para Meganoticias, Emilia Muñoz.